¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Por fin vuelve la serie que tanto os gusta, las mejores jugadas de Reddit, las mejores jugadas de la comunidad que han ocurrido durante todas estas navidades. A ver con qué nos sorprenden. Como sabéis hay dos secciones, la primera de grandes jugadas y la segunda de momentos graciosos, fails o cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Antes de empezar con el vídeo tengo una gran sorpresa para vosotros y es que podéis ganar el juego que queráis simplemente entrando en la descripción. Ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla. Muchísima suerte a Stan Gaming por hacer este tipo de sorteos. Si no habéis entrado en su página os la dejo también en la descripción donde podréis comprar cualquier vídeojuego mucho más barato. Dicho esto, vamos con las jugadas. Y vamos a comenzar con la primera jugada. Esta es de Marky que lleva el Scout y vamos a ver qué es lo que pasa. Mete el wallbang, como sabéis esos wall... ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Acaba de meter tres wallbangs en el mismo sitio? Ah, es que encima me ha pasado Itaro, porque como sabéis todos estos clips me los pasa Itaro, el punto de vista del resto. Atari que encima. ¿Hay matar primero? Y ahí es el cero. Intentar ese wallbang a ver si os sale. Dios, o sea, ese wallbang lo hemos visto varias veces en el canal, pero ni de coña. Dos veces juraría que nunca y tres mucho menos con un Scout. Joder. Bueno, en fin, siguiente clip. Clip no pone título. Así que bueno, le vemos que está escondido del nuevo mapa de caché. Y atención, se va a matar a todos. ¿Cuántas veces habéis visto esta misma situación? Y mata a uno y da gracia porque se pone nervioso y este mata a todos, ojo. Vale, siguiente clip. Esta es la cosa más loca que he hecho nunca. Vamos a ver qué es lo que hace. No tiene sonido. Esa mira se está volviendo muy famosa, la de las tres rayas. Se está volviendo súper famosa. ¡Sí, hombre, venga! ¡Sí, hombre, venga! Espérate que se hace más. Mete dos zones por meterlo por si ruseaban y se lo hace. Estoy flipando, la verdad. Siete clips que pone wow, ok. Vamos a ver lo que pasa. ¡Qué humillada, por favor! ¡El día que hagan yo esos manis! En fin. Siguiente clip, Swag AWP Ace. Vamos a verlo. Estoy flipando, ¿eh? Es que como sabéis, hice una recopilación del año y por lo tanto hemos tenido más tiempo para hacer esta serie. Por lo tanto, las jugadas, al parecer, todas son brutales. Decidme cuál es vuestra favorita. Vaya flick la acaba de meter a ese. Guay, el tío no falle ni una, eso hace. Puta velocidad tiene, ¿eh? Qué buena. No, y encima todos son jugadores profesionales este clip, ¿eh? Telita. Siete clips. Probablemente la... Joder, todo el rato con la mejor cosa que he hecho en mi vida. Pone probablemente la granada con más suertuda que he tenido, ¿no? Vamos a ver. Tiene que ser esta. Y se hacen los cuatro. Y se hacen los cuatro. Supongo que el molotov le ha tocado lo justo a ellos para que le mate... Porque como sabéis, la granada necesita el impacto. Sí, fijaros. Y me parece que uno le estaba dando también, ¿vale? Ha sido el compañero el que le ha ayudado. Ok, siguiente clip. Flash into 4K. Vamos a ver. Flash. Buenísima esa flash, ¿eh? ¡Uy! Ahí tiene 4K. Buenísima esa flash rebotada, ¿eh? Sobe muy bueno, tío. Tendré que haber más sus streams. Veo mucho a Flon, pero voy a ir turnando. Este es Fox. Vamos a ver lo que hace. ¡Oh! Esto lo tengo que haber repetido. ¿Pero cómo le mete ese flick? ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué hijo de puta! Se ha torcido la muñeca cinco veces, ¿eh? Penúltimo clip. Jason R. Azen Popdog. ¿Le van a caer todos por ahí o qué? Si le hubieran ido por ahí, le hubieran matado seguro. Fijaros dónde pone la mira, ¿eh? Atención. ¿Habéis visto dónde sitúa la mira? Dicen, ¿qué están pensando? No, la verdad es que han ido todos como pochos sin cabeza. Pero si os habéis fijado, el premio que ha hecho es exactamente para la cabeza. Apuntaros dónde tenía la mira ahí. Y ahí estaba el último. Apuntaros eso. Y por cierto, si habéis visto desaparecer lo de la sangre, es una tecla. Bueno, es un comando, ¿no? Que tú pones en una tecla para que desaparezca y veas a todos más fácilmente. Último clip. Cuatro gestos rápidos y un Ace fácil. Última de las jugadas. Hostia, esa gela de Mark, que ha sido una locura. Yo creo que es mi favorita. Marky, recuerdo que es jugador mexicano, ¿eh? Pushing B. Oh, let's fucking go, boys. Easy clap. Let's go. No tan jodido y tan easy como que tan rusa el humo, compañero. Bueno, chicos, brutal, ¿eh? Brutal la vuelta de estas jugadas. Y ahora toca ver la segunda sección. Vamos a ello. Y empezamos con esta segunda sección. Vamos con el primer clip que pone... Ups. Vamos a ver qué es lo que pasa. En esta casa estamos viendo cazando hackers. Porque es sospechoso. ¿Cómo se puede ser tanto rija? Lleva a iPod y en cuanto va a matar a ese... Mata a su compañero. Hay que ser tonto, tonto, tonto. Ay, 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 tú. Ay, 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 ay. Siguiente clip. Vamos a verlo. Esto ya está llorando. Pero ¿cómo se puede ser tan tonto? Vamos a ver. Uno para cuatro. Mata al primero. Desactiva. Mata al segundo, que se le ha puesto, la verdad, bastante fácil. Mata al tercero. Dios, la ha tenido que matar, eh. La ha tenido que matar. No sé dónde han ido las balas porque las primeras las ha fallado. Pero juraría que le tenía que haber matado. En fin, siguiente clip cuando... El título no tiene sentido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mata a uno. ¿Le ha sacado de la partida y le ha vuelto? Y está escuchando todo. Vaya bug. La primera vez que lo he visto. Siguiente clip. Un boost de cuatro fallido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Atención a este boost, eh. Es que en Overpass, si os enfrentáis a un equipo que tenga estas estrategias, te debe de dar un asco. Falla el primer tiro. ¿Lo habéis visto? O sea, aquí puedes controlar todo B. Falla el segundo. Anda, que también le han puesto arriba del todo al mejor. Vamos a ver cómo lo hace. Ese yo creo que le está baiteando. ¿Saben dónde está, no? No lo saben. Y este sigue fallando. Bueno, mata a uno. Gracias. Mata al segundo, ¿ok? Y le pone todo el rato que está igual, Van, tío. Y ahí sí que le matan. Y bueno, ya hacen tres kills. Matará todo el equipo, supongo. No tenía ni puta idea de... O sea, el que usa todo el mundo es el de Spawn de Terror. Pero ese no tenía ni puta idea, que aún existía cosas así. Siguiente clip. ¿Puedes usar el jump bug para volar? ¿Un salto? ¿Perdona? ¿Desde cuándo hay este bujola? ¿Teníais idea? Yo recuerdo que hace no mucho un suscriptor me mandó un boost hecho desde el mapa de Mirage que puede saltar desde el camión hasta la caja de site. Y vi como un bug es muy raro. Y yo creo que tiene... ¿Es la primera vez que lo habéis visto? Yo, como digo, he estado 15 días sin jugar al juego. Por lo tanto, a lo mejor me he perdido algo. En fin, chicos, ha sido una locura de episodio para celebrar la vuelta en este nuevo año 2019. Así que espero que os haya encantado. Y decirme en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.